Les doy la bienvenida a un vídeo más en el canal OGOA, en la sección OGOA Arte, en esta ocasión esculpiremos un personaje de Among Us Y avanzamos hasta esta parte, ahora lo que haremos es lijarlo y darle forma redonda Ya tenemos al personaje, ahora esculpir la mochila y para esto utilizaremos esta maderita Ya tenemos la mochila, ahora aplicarle color Listo amigos, finalizamos el vídeo y este es el resultado Si te gustó la escultura en madera, por favor no olvides dejar tu amable like Suscríbete a OGOA, si aún no lo has hecho recuerda darle click a la campanita de notificaciones Para ver nuevo contenido, muchas gracias por tu visita y hasta la próxima escultura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.